¿Qué tal familia? Soy el Coach Terron y en este video vamos a hablar del Cardispan, un especial para mujeres. ¿Realmente la levocarditina inyectada sirve para quemar la grasa de manera localizada? ¿Realmente la levocarditina es como nos la pintan? Quédate conmigo, te voy a dar una respuesta sencilla y basada en ciencia. Tengo que empezar diciendo algo que parece que causa muchísima confusión, y es que la levocarditina y la L-carnitina de toda la vida son exactamente lo mismo. Es simplemente un tema de nomenclatura generada por su isómero estructural. Los aminoácidos L o levóguiros son los que resultan aptos para consumo humano. Existen otros llamados de que resultan tóxicos en inmensa mayoría de las situaciones o simplemente inasimilables. Entonces, el sufijo levo es un tema de esteroisomerismo, pero no se trata de alguna carnitina diferente a la L-carnitina de toda la vida. Es L-carnitina. También es importante recalcar que la L-carnitina no es un aminoácido como tal, sino un dipéptido formado por la unión de dos aminoácidos esenciales, la lisina y la metionina. Hace tiempo hablé de la L-carnitina y su aplicación en el mundo real, fuera de la teoría. Así que si lo quieres checar, te invito a darle un clic aquí en la tarjetita que te va a aparecer. Vamos al grano. La L-carnitina ha fallado en demostrar en repetidas ocasiones potencializar o mejorar la oxidación de reservas de grasa. La evidencia es muy fuerte en este sentido. Cuando se ha visto efecto positivo, es generado por una deficiencia en alimentos cárnicos o lácteos y en personas de la tercera edad. O sea, en palabras más sencillas, la L-carnitina solamente haría sentido en personas vegetarianas, ya que estarías cubriendo deficiencias generadas por su propia alimentación y en personas de la tercera edad. Todo esto con fines de quemar más grasa. Ya he explicado esto, no hay motivo alguno por el cual el cuento sea diferente por aplicarlo en inyecciones. Sigue siendo la misma L-carnitina inservible y esto no va a cambiar por la manera que lo introduzcas a tu organismo. Ya sea de manera oral o de manera inyectable, sigue llegando a donde debería llegar y aún así no se ven cambios. Esto es porque la L-carnitina que necesitamos la obtenemos a través de nuestra alimentación. Simplemente con esto es suficiente para obtener las reservas que necesitamos de ese transportador de ácidos grasos y esto no va a cambiar. Lo más importante que tienes que recordar es que la grasa no se quema de manera localizada y eso va a ser hoy y siempre. Que no te engañen. De ser así, los obesos tendrían los cachetes delgados de tanto masticar. Piensa en ello. En los ensayos clínicos donde se han visto mejor alguna con el uso de cardispán, siempre va acompañado de una dieta hipocalórica y en general son estadísticamente insignificantes. Así que ponte a pensar, ¿qué está haciendo realmente el trabajo? ¿La dieta o el cardispán? Todo es efecto placebo. No le atribuyas magia a donde no debe de ir. La dieta, nadie se salva de la dieta. La imperiosa necesidad de encontrar la píldora mágica que nos acorte el camino en este proceso es lo que nos lleva a hacer tonterías. De repente hay personas que usan cardispán y como por arte de magia cambia su actitud, de repente se empiezan a aplicar más en su alimentación y empiezan a entrenar más fuerte. Entonces con el paso del tiempo se motivan, agarran totalmente una energía nueva y de repente bajaron de peso a una hora de su meta y le atribuyen todo al cardispán. Cuando en realidad lo que hizo el verdadero trabajo es la dieta y el entrenamiento. Este es un clásico relato entre mujeres. Además la mesoterapia es muy peligrosa, ya que no existen organismos oficiales que regulen todos estos procesos y los charlatanes están a la orden del día. Pero bueno, ese es otro tema. Si quieres que te hable más hacia el plano legal y toda esta cuestión legislativa, te invito a dejarlo acá abajo en los comentarios para hablarte de ello en un video más adelante. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero que me dejes aquí abajo en tus comentarios acerca del tema. Pero bueno, si valoras mi trabajo y quieres que siga subiendo videos de este tipo, te invito a compartir este video, a darle manita arriba y a suscribirte aquí abajo a mi canal. Es totalmente gratis. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. ¡Bienvenidos a la familia!